Música Los saluda Paco Macías Después de su divorcio con María Antonieta Pons El destino inexorable llevó al cineasta Juan Orol de nueva cuenta a Cuba en busca de su nueva musa Quería a una mujer talentosa y bella para su nueva película Una mujer de oriente y la encontró en la figura de una jovencita de 15 años dueña de un cuerpo voluptuoso con una cintura estrecha, bello rostro y que además le gustaba bailar y cantar era Rosa Carmina quien cautivó a Juan Orol desde el primer momento en que la miró Fue un amor a primera vista diría años más tarde la bella artista La Habana fue el bello lugar donde Rosa Carmina Riverón vio la primera luz en 1929 Un martes de noviembre la hermosa niña alegraba el hogar de sus padres Juan y Encarnación así como de sus tres hermanos Su lunar debajo de la boca parecía presagiarle una vida glamurosa Desde niña le gustó bailar al igual que a su hermana Juanita Estudiaron en la escuela de danza de la Habana El deseo de Rosita era estudiar leyes Pero se desvaneció en el instante en que el cine se atravesó en su camino Dicen que nadie puede escapar a su destino Y eso lo recuerda muy bien la jovencita Riverón el día en que Juan Orol llegó a su casa en la Habana Quería conocer a quien se convertiría en su musa más significativa Corría el año de 1944 La ocasión obedecía a que un amigo del cineasta había visto bailar y cantar a Rosa Carmina en una fiesta de graduación La familia Riverón estaba reunida en la sala aquella tarde Rosita bajaba despacio las escaleras y Juan se levantó impresionado por su belleza Es ella Esta es la mujer que he buscado Es la mujer de Oriente Decía el cineasta como hipnotizado y tartamodeando Ya antes Juan Orol había organizado un concurso para buscar a la protagonista de su película pero sin resultados satisfactorios Pidió el cineasta a Rosa Carmina que leyera algunas líneas del guión y quedó fascinado Juan Orol se dirigió a la mamá de la jovencita y le dijo emocionado Señora, espero que no tenga usted inconveniente en que me lleve a su hija a México a trabajar conmigo Doña Encarnación le contestó que no había ningún problema Todos estaremos encantados de acompañar a Rosita Abundó la mamá convencida de que algo bueno esperaba a su hija en aquella oportunidad Hicieron maletas y Rosa Carmina salió de Cuba acompañada de su familia Juan Orol le hizo firmar un contrato para tres películas Pero había un inconveniente Rosita tenía novio y estaba comprometida Se trataba del militar Francisco Morales Cuando terminó de filmar su primera película con Juan Orol Rosita regresó a La Habana a cumplir su compromiso de boda Tenía solo 16 años Pero el cineasta estaba encantado con su nueva musa Le escribía afanosamente Le pedía que continuaran trabajando juntos Por un lado, Rosita sentía que debía atender su matrimonio Pero por otro, su sino artístico la llamaba Y con el pesar de su marido Rosita regresó a México para filmar Tania, la bella salvaje El éxito fílmico de Rosita fue de la mano con Juan Orol La pareja artística recorría el país promocionando su película Antes de cumplir los 20 años de edad Rosa Carmina ya se veía envuelta en un ambiente mágico Entre luces y un vestuario deslumbrante Había escenografías tropicales a su paso por los sets de cine Era la antesala de una carrera llena de triunfos Juan Orol fue su maestro de baile Y creador de su imagen seductora El cineasta cuidaba todos los detalles Para que su musa luciera siempre sensual en sus bailes Hasta contrató coreógrafos africanos Para que le enseñaran sus danzas a la bella rumbera La modelo de Orol debía ser bonita y con cuerpazo El cineasta era 32 años mayor que su musa Y volcaba toda su experiencia en ella Pero la unión amorosa entre director y actriz Se había dado en forma natural Sin haberlo planeado Tal vez desde el primer momento en que se vieron Entonces Rosita reconoció y aceptó Que se había casado sin amor con el militar Morales Y decidió divorciarse El cineasta ya se había ganado el corazón de Rosita Se casaron en 1950 En una hermosa casa de la ciudad de los deportes Desde entonces Joyas, flores y atenciones Recibía a Rosita de su esposo Orol la cuidaba como a la niña de sus ojos Era muy celoso Y es que Rosita Con su casi un metro ochenta de estatura Detenía el tráfico Impresionada con su belleza Al caminar por las calles de México Con Rosa Carmina Juan Orol obtuvo su etapa más fecunda como cineasta A Rosita le llamaban La reina de los gángsters Por la saga fílmica que hizo con el director hispano Donde ella Era la mujer fatal La seductora Juan Orol la dirigió en dieciséis películas Desde mil novecientos cuarenta y seis Alcanzó la artista su mejor momento fílmico Y el cineasta lo sabía Una noche le dijo Rosa, tú eres una mujer muy joven Y estás en la plenitud de tu vida Yo me voy marchitando Te propongo que nos separemos Pero siempre vas a contar conmigo El divorcio se dio al poco tiempo Aquel amor que brotara desde el primer encuentro Duró varios años La separación fue sutil De común acuerdo Siempre ha recordado Rosa Carmina Ese primer amor Con pasión y nostalgia En una entrevista Dijo que Juan no era bonito Pero que la había cautivado Con su personalidad arrebatadora Juró nunca olvidar Aquella mirada del hispano Que siempre la cautivó Aquella amistad Siguió hasta la muerte del cineasta En mil novecientos ochenta y ocho Rosa Carmina Siempre fue una persona solidaria Y agradecida Un día Juan Orol se sentía apesadumbrado Porque no contaba con una buena historia fílmica Para su siguiente esposa Mari Esquivel Rosa Carmina le entregó entonces Un guión que tenía guardado Era una historia llamada Tabú De Guillermo de la Parra Esposo De Yolanda Vargas Dulce Orol le cambió el nombre para el cine Y fue conocida a aquella película Como Zonga El ángel diabólico Realizada en mil novecientos cincuenta y siete Nadie se imaginaba que años después Aquella historia sería un cañonazo En las nostálgicas revistas Lágrimas y risas Con el título de Rarotonga Que llenaban los puestos de periódicos Su habilidad para el canto y el baile Convirtieron a Rosa Carmina en una verdadera vedette Fue pionera en realizar presentaciones en vivo Como en estadios Era la reina de la noche Y la noche era suya En un México que vivía La delicia de sus centros nocturnos Y sus teatros En épocas de gloria Como lo fueron El Blanquita Y el Tivoli Después de las películas Rumberiles Rosa Carmina Exploró otro tipo de cine Se le vio actuar en cintas de luchadores También En el cine fantástico Y más adelante En películas De ficheras Luego vino su debut En la pantalla chica La pasión de Isabela Muchachita María Mercedes O simplemente María Son algunas De las telenovelas Donde seguramente El público La recuerda Más adelante En la época setentera La exuberante artista Unió su destino A Ramón de Flores Del grupo musical Los violines mágicos De Villa Fontana Quien fue su pareja Durante varios años Se casó dos veces más Con importantes personalidades Del mundo empresarial Nunca fue una mujer De escándalos Su vida privada La ha manejado Con cierta secrecía Y discreción Mujer inteligente De disciplina Y buen vivir Rosa Carmina Riverón Fue cantante Actriz Y vedette Fue de las más grandes Estrellas Del cine de rumberas En su época De oro En su amplia filmografía Trabajó al lado De grandes figuras De la pantalla grande Lleva más de 20 años Alejada del mundo De las candilejas Vive tranquila Su vejez Rodeada de plantas Y amor Bajo el cobijo Del cielo Español Y hasta aquí Esta historia Hasta la próxima Amigos De las candilejas ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal